¿Qué pedo banda? Bienvenidos a mi barrio a tu cocina, yo soy Lara Lizarraraz y hoy traigo un desayunito bien perrón banda Hoy prepararemos un tamalito de mole gourmet Bueno, este no es tanto guiso, la verdad es más como un tip, ¿no? En esta receta yo no voy a preparar el tamalito, este ya lo compré, ya está hecho Pero esperen que donde vivo los tamales no están tan chidos, la neta Y por eso hoy les voy a pasar esta mañita, ¿no? Para que este tamal que les cuesta a 10 varitos, sepa a uno de 30 varitos, ¿no? A uno bien perrón Bueno, banda, este está en chingas, los ingredientes que vamos a necesitar es nuestro tamalito El que sea, eh, si puede comprar el más barato que haya por su colonia, es el que tienen que comprar Y pues tiene que ser de mole porque aquí lo vamos a preparar con nuestro molito Doña María Que está aquí, banda Este molito, molito poblado con chocolate, que sabe bien, bien perrón Y un poco de pollo rostizado, yo tengo este que me quedó de ayer, del santo gallo, papi Chulada de pollo, eh Y pues lo primero que tenemos que hacer es que hagamos lo que tengamos de pollito Y empezarlo a desmenuzar, banda Ya saben, gente, con las manitas bien lavadas, la maicita limpia, ¿no? Como debe de ser Ahí está, mi gente, ya acabamos de desmenuzar el pollito Ya le quitamos toda la carne Ya nuestro pollo lo vamos a calentar a fuego bajito Vamos al estudio, vea, donde se encuentra la estufa para calentar esta chulada Nuestro holy chicken, banda Ahora sí, ya está bien calientito, papi Y lo siguiente que vamos a hacer es que en una ollita pequeña vamos a calentar nuestro molito Doña María, mi gente Cámara, banda, acompáñenme Ya, mira, nada más Ya tenemos bien caliente nuestro molito y nuestro pollo Ahora solo hay que agarrar nuestro tamalito, papi Lo sacamos No, no estaba tan agrícente Ah, pero esto no es nada, ahorita nos va a quedar más perros, banda Ahora vamos a cirugiar a la mitad de nuestro tamalito, banda Aquí con nuestro cuchillo, saben que yo siempre lo cargo, mi gente Y lo partimos a la micha, aquí está la micha, papi Luego le vamos a echar nuestro pollito, acabamos de calentar Uff, ay como cru, mira como está bien crujiente Se ve que uno es generoso, ¿no? No come pinche tamal, Eduardo Ya echamos ahora nuestro pollito y ya como paso final Ya se hizo la boca bien cabrón, ¿verdad? Y también Luego en la lluvia, no mames, ya me lo quiero tragar Y ahora sí le vamos a echar su molito, papi Qué lentito, para que se disfrute Algo de más No, 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 es que chula Miren nada más como se ve, está bien chula esta madre Pues ya saben que el tamalito no va así solo, ¿no? Siempre tienes que echártelo con un complemento Este, me preparo en chica mi cafecito con leche Para acompañar este delicioso tamal Y completar nuestro desayuno de campeones, ¿no mi gente? Uff, no mames, güey, qué pinche desayuno tan completo, güey Y es aquí nuestra lechita bien caliente Nuestra nutrileche, gente Ya saben, nuestra leche que nos aporta muchos beneficios Como saber escaparte de los saboneros Como no caerte del metro sin agarrarte del tubo, güey Preparamos de chica nuestro cafecito, banda Y luego le vamos a echar nuestra azuquita Aquí está Uno Dos Esos tres de azuquita, ¿no? Aquí está nuestro tenedor Ahora sí vamos a darle nuestro probador, gente No mames, es ridículo No mames, güey No mames, güey Que está más tan bella Uy, espérame A ver, está el complemento perfecto Ven, aquí está el complemento perfecto Su bolillito, ¿no? Mira, para probar la experiencia completa Oh, como cruje Todo el combo, padre Luego le vamos a echar nuestro cafecito Es un desayunote de campeones, mi gente Tiene su tamal gourmet, su café con leche Y su bolillito, ¿no? Para prepararse aquí su tortita de tamal O agarras una orillita y la sopeas aquí en tu cafecito con leche, ¿no? Y con este desayuno, mi gente, ya todos los días Puedes rimarte todos los días sin comer Y con este ya la arman, banda Pero desayunas, papi, chinga y vamos Nosotros así con la banqueta que hay que pintar, papi Se ve bien, bien chido Este guiso, bueno, no fue el guiso completo, ¿no? Está mal Ya lo compramos hecho Pero igual quedó bien perrón, mi gente Y recuerden que todo esto yo se lo preparé Con mucho cariño De mi barrio Sabecito, lo que A su cocina Ahora sí, basta, no mames Ya con esto lo como hasta mañana, ya